¿Qué es el poder de observabilidad en Machine Learning? Después de la comida siempre cuesta un poquito más, a mí por lo menos la siesta me gusta mucho, así que gracias. Nos gustaría empezar dándole las gracias también, aparte de vosotros por venir, a los sponsors, porque la verdad que sin ellos es muy difícil que haya eventos de este estilo y sobre todo a la organización, porque se está dando un currazo tremendo, que yo creo que todos lo estamos viendo, lo bien que está saliendo todo, entonces bueno, de bien nacido ser agradecido, así que también muchas gracias por contar con nosotros para dar esta charla. Para ir empezando, nos gustaría hablar un poco de qué pasa cuando todo va mal. No sé si hay muchos Data Scientists por aquí o Machine Learning Engineers. Vale, dos, un poquito, bueno, cuatro. Vale cualquier sinónimo, ya sabemos que hay mil nombres para eso, cualquier persona trabajando en Machine Learning. Sí, bueno, pues cuando los Data Scientists, cuando nos llega un proyecto nuevo empezamos como muy ilusionados, siguiendo todos los pasos, después nos reunimos con clientes y es una consultora, con la gente de negocios y es producto para ver qué es lo que necesitan, recogemos los datos con todas las buenas intenciones, hacemos todas las prácticas buenas que vimos en la charla de Ángel de Pusta en Producción con MLOps, porque ya vimos que sí o sí es necesario e imprescindible. Entonces nosotros estamos encantados, tenemos ya nuestro modelo en producción y decimos, venga, aquí va, ya está funcionando, pero ¿qué pasa? Que llega el jefe o llegan los usuarios y empezamos a ver críticas en Twitter de, uff, esto funciona fatal, ¿qué está pasando? Y nos vienen y decimos, bueno, tenemos MLOps, podemos iterar muy rápido y demás, pero si tengo que buscar ahora el error, espérate a que me acuerde de qué hay aquí, qué está montado, etc. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que no se usan muchas veces prácticas, digamos, de observabilidad y monitorización, que en el mundo de desarrollo sí que son bastante más comunes. Entonces, bueno, pues aquí también son importantes para que a la hora de que cuando vengan a decirnos hay un error, ¿qué pasó? Poder detectar no solo qué pasó, sino detectarlo nosotros antes de que nos vayan a echar la bronca, ¿no? Es mejor el remedio que la enfermedad, entonces, pues cuanto antes, mejor. Entonces, en esta charla vamos a hablar un poquito de qué podemos aplicar con observabilidad y monitorización para identificar estos errores y también para intentar evitarlos. Nosotros somos Sara y Cristian, yo soy Engineering Manager en Plain Concepts, Cristian Data Scientist en Plain, y bueno, pues somos los que os vamos a estar fastidiando la hora de la siesta, como os decía antes. Aquí tenéis los Twitter, Sara San Luis de Carballo Lozano, si queréis seguirnos, etiquetarnos, etc., pues luego podemos interactuar por ahí o si tenéis cualquier duda también nos podéis hablar por ahí. Vale, estamos hablando todo el rato de Machine Learning, ¿no? Es una charla de observabilidad pero aplicada a Machine Learning, entonces nos gustaría empezar introduciendo qué es Machine Learning. Esto lo vimos también en la charla de Ángel, nosotros se lo preguntamos a ChatGPT, porque es la moda y va a quedar de modernillos, ¿no? Lo verificamos, que no se lo estuviese inventando, y bueno, ¿qué es Machine Learning? Pues Machine Learning es un subcampo de la inteligencia artificial que lo que hace es enseñar, entre comillas, a los data scientists, no nos gusta mucho esto de enseñar a los ordenadores a aprender de los datos, a extraer patrones, etc., para hacer predicciones sin ser explícitamente programados para ellos. Vamos a ver algún ejemplillo, por ejemplo, de modelos de Machine Learning que funcionan muy bien. Aquí da igual que seamos data scientists o no, yo creo que todos identificamos de qué estamos hablando. Amazon, cuando entramos en Amazon nos bombardean continuamente con los sistemas de recomendación, de cómprate esto, cómprate lo otro, cómprate no sé qué, que acabas comprando sí o sí. ¿Por qué lo destacamos? Porque es un modelo que funciona muy bien. De hecho, el 35% de los beneficios de Amazon vienen de estos sistemas de recomendación y fueron los pioneros en el mundo de e-commerce. Ya desde 1998 lo llevan usando. Entonces, hay casos de modelos de Machine Learning que sabemos todos que funcionan perfecto. Pero, ¿qué pasa? Que no siempre pasa eso, ¿no? Si no, no tendría sentido estar hablando de los errores. Aquí tenemos otro ejemplo que Amazon construyó una inteligencia artificial para contratar personas, ayudar a la gente de recursos humanos, ¿no? Porque Amazon, ¿cuántos currículum recibirá al día? No sé, pero seguro que muchísimos. Entonces, para ayudar a descartar, hicieron esta herramienta para ir más rápidos. Pero, ¿qué pasa? Que la tuvieron que cerrar porque vieron que estaba discriminando en contra de las mujeres. Lo que pasaba aquí era que, por ejemplo, si Cristian y yo, con el mismo currículum, misma edad, mismo todo, aplicásemos a Amazon, cogerían a Cristian simplemente porque es hombre. Y yo me quedaría como discriminada. Entonces, igual era porque no tenían observabilidad y no se dieron cuenta en el momento. O porque no la tenían, no pudieron identificarlo. Nosotros, en nuestros sistemas, queremos evitar esta parte, ¿no? Vale, pues como decíamos, vamos a verlo todo a Machine Learning. Entonces, ya vimos que había pocos data scientists en la sala. Vamos a explicar un poquito el flujo de Machine Learning porque la idea también es ver cómo podemos aplicar las técnicas de observabilidad en cada uno de estos puntos. Entonces, el primer punto de todos es el que comentábamos, que es el que menos observabilidad se puede aplicar porque es tener reuniones, empaparse de la lógica de negocio, hablar con clientes, dime esto, dime lo otro, etc. Pero luego ya entra en fase la adquisición de los datos, que sería, ya sabemos que si no date o no party en inteligencia artificial, entonces habría que hacer un proceso de consigo mis datos, veo si hay sesgos o no. Y esto, la observabilidad, va a jugar también un papel muy importante. El siguiente paso es procesamos estos datos, tenemos también la parte del modelo. Ya tenemos nuestros datos procesados. Pues tenemos que entrenar el modelo, hacer una validación de los resultados y luego la parte de despliegue y operaciones. Cuando nuestro modelo está bien, lo desplegamos. ¿Por qué es importante esta parte? Bueno, muchas veces nos quedamos sobre todo en castilla, o sea, no en castillados, pero los data scientists los vemos, como estamos con el modelo, están con el modelo, pero también están los machine learning engineers, que juegan un papel importante en la puesta en producción de esos modelos. Entonces, podemos hablar de una fase de experimentación offline, que sería cuando hacemos el análisis exploratorio de datos para ver qué características tienen, cuando hacemos un feature engineering para seleccionar aquellas características más relevantes de nuestros datos, un entrenamiento del modelo, la selección del modelo para ver cuál es el que mejor se está comportando, vemos cómo funcionan las métricas, etc. Aquí, por ejemplo, imaginamos que tenemos un modelo buenísimo, que funciona súper bien en local, pero si nos acordamos antes, hablábamos de las reuniones con negocio. El negocio no nos va a decir, quiero un modelo que tenga las mejores métricas de accuracy, que es una métrica que se usa para ver cómo de bien predice un modelo, o de R2, que es para la parte de regresión. El modelo nos va a decir, o quiero más dinero, quiero más usuarios, quiero no sé qué, y eso es en lo que ellos se van a fijar, que es la parte de experimentación online que tenemos aquí. Entonces, una vez que tenemos un modelo con unas métricas muy buenas, decimos, vale, vamos a ver qué tal se comporta con los usuarios reales y no con el conjunto de datos con el que estamos haciendo las pruebas. Entonces, pasamos a la siguiente fase, que sería la de experimentación online. ¿En qué consiste? Pues, digamos, liberamos el modelo para un conjunto de nuestros usuarios y estos usuarios lo que van a hacer es interactuar con él. Y nosotros vamos a ir midiendo cómo se está comportando el KPI que nos fijó el negocio en base a eso. Si vemos que mal, que no estamos consiguiendo más ventas, más usuarios o lo que fuese, ¿qué va a pasar? Pues volvemos a la primera parte, offline. Si vemos que bien, se despliega el modelo. ¿Acaba aquí nuestro trabajo? No, porque los modelos con el paso del tiempo se degradan. Entonces, aunque un modelo que hayamos puesto en producción funcione muy bien, vemos lo que puede pasar. Si entrenamos el modelo de, vamos a predecir outfits, con datos de los 90 como las Spice Girls, no sé cuántos aquí le harían caso a la predicción. A ver quién se moja. Ninguno, ¿no? Bueno, Cristian, vale. Bueno, entonces, se está produciendo una degradación del modelo y esto significa que el modelo no está funcionando bien. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que ser capaces de decir cuándo esto empieza a pasar para poder actuar a tiempo y que no pase lo que comentábamos, que venga nuestro jefe y nos diga, oye, todos los usuarios, imaginaros a Macio Ortega, que tuviese esto en Inditex, vendría y nos pondría rectos en plan, se me están yendo todos porque no sé qué estáis haciendo. Entonces, esto es un poco la problemática que hay. Sí, aquí es importante también recalcar que esto es inevitable, es decir, nosotros no vamos a conseguir que a lo largo del tiempo un modelo permanezca en las cotas más altas. Realmente, esto va a ocurrir, lo importante es poder detectarlo, porque al final no es algo de un modelo malo, es algo inherente a lo que son modelos de Machine Learning, así que no nos preocupemos si va cayendo a lo largo del tiempo, que es lo normal. No sé si se ve bien, pero bueno, intentaré ir explicándolo un poco. Cuando hablamos de operaciones de Machine Learning, bueno, pues intentamos un poco, hace tiempo pensábamos en Machine Learning como una rama aparte, una rama de investigadores, una rama de personas que estaban con su código en Python en un Jupyter Notebook y que luego se olvidaban o sacaban unas métricas. A medida que ha ido pasando el tiempo, pues bueno, se ha ido concienciando y es que es real que al final no deja de ser software y como tal, pues bueno, hay que tratarlo. Ha ido costando, pero bueno, vamos entrando en el tema. Es verdad que a veces no está claro cómo hacerlo y es complicado, pero bueno, vamos entrando. Entonces vamos a explicar un poco cómo podría ser un pipeline de MLOps, unas CICDs de Machine Learning. Los que trabajáis en desarrollo, que parecéis la mayoría, porque ha levantado poca gente la mano, el concepto de CICD lo tenemos claro, pues hasta hace poco tiempo los de Machine Learning no lo teníamos y yo creo que todavía algunos puntos nos cuesta detectarlos. Entonces, aquí hay una primera fase que ha comentado Sara ya, que es la de desarrollo, o sea, la de desarrollo, experimentación, donde la gente empieza a probar cosas, que si el código está limpio mejor, bien, pero bueno, que no se está integrando en ningún lado. Estamos probando cosas nuevas, modelos que encajan para este tipo de datos, y luego esto lo integramos ya en código, ya nuestro código bien, que va a ir a algún lado, algo se va a hacer con él, o sea, que tiene que estar en condiciones. Pasaríamos un ACI, un ACI en el concepto de desarrollo, al final que intentamos construir un paquete, que después desplegaremos un paquete, pasaremos teses, validaremos algo, que después va a ir a algún sitio, y luego tendríamos esa CD que realmente nos pone eso, nos despliega eso, eso que hemos generado, nos lo despliega, que ya está validado, funciona correctamente, etcétera. Vamos a entrar aquí en diferentes entornos y demás, la idea es conceptual. Pues si veis aquí, en nuestro caso, no se acaba aquí, es decir, nosotros lo que desplegamos, y esto ocurre mucho en Machine Learning, cuando estás aprendiendo este tipo de cosas, te dices, bueno, pues cuál será mi CD, o sea, mi CI, pues bueno, pues será el código, la validación, etcétera, el código, generar los artefactos que tenga que generar, y qué pensamos como artefacto, en general pensamos como artefacto el modelo que después vamos a desplegar, y eso es un error en este, en este mundo. Nuestro artefacto, o sea, lo que nosotros vamos a desplegar, ¿vale?, es un pipeline, un pipeline que conocemos como, podemos conocer como pipeline de reentrenamiento, lo mencionaremos, bueno, pues claro, no tendrá un número, que engloba, digamos, toda esa parte de Machine Learning. A su vez, eso nos permitirá generar nuevos modelos, es decir, tendremos despliegues de modelos a partir de esa pipeline, es decir, tenemos como, desplegamos un pipeline que despliega modelos, ¿vale?, esa es un poco la idea, ¿por qué?, porque aquí es donde queremos iterar mucho, en este reentrenamiento, aquí es donde vamos a querer prevenir ese data drift que está ocurriendo, es decir, no queremos cambiar muchas veces el código, lo que queremos es ver cómo se comporta con los datos nuevos, no tiene sentido volver hacia atrás, entonces, pues este paso extra es algo, bueno, pues propio de Machine Learning, ¿vale?, después, lo que tendríamos sería, pues bueno, como ya entendremos, cogemos un modelo, nos genera un modelo, lo desplegamos a un servicio de predicción, y a monitorizar, ¿vale?, monitorización apuntará a dos sitios, la monitorización apuntará a que volvamos a lanzar ese reentrenamiento, ¿vale?, nos mandará alertas que, bueno, alertas, o visualizaremos cosas que nos dirán, oye, hay que reentrenar este modelo, y también, obviamente, a esa gente que está ahí trabajando en modelos nuevos, o en alternativas distintas. Se ha roto. Bueno, voy a tirar con la mano. Entonces, un, un, digamos, una, una arquitectura de Machine Learning Operations, tiene que tener, como poco, esta forma, ¿vale?, esto es un poco, está reestructurado todo lo que hemos comentado antes, nos interesa centrarnos sobre todo, bueno, en ese pipeline del medio, ¿vale?, el pipeline de reentrenamiento, donde están todos los pasos de Machine Learning, que ha hablado Sara, menos, bueno, el de la lógica de negocio, que iría un poco en la parte previa, pero bueno, tenemos instalación de datos, validación, preparación, entrenamiento, evaluación del modelo, validación, y el despliegue. En este caso, ya con operaciones de Machine Learning, hemos conseguido una cosa, hemos conseguido que, saber que este pipeline va a funcionar, que los componentes entre sí se entienden, es decir, que no se ha desplegado cada uno de un lado, no se ha validado, cada uno tiene su código, le va poniendo ahí. Y vamos a conseguir otra cosa, y es que cuando estemos haciendo monitorización, o cuando estemos evaluando por qué el modelo va mal, podamos saber por dónde ha pasado, es decir, nosotros ahora mismo no tenemos un modelo de Machine Learning, sobre el que evaluamos, tenemos un sistema, y como sistema hay que tratarlo, es decir, lo que está prediciendo, no es una componente única, viene de todos los pasos anteriores, que será donde tendremos que mirar, para ver qué es lo que ha ocurrido anteriormente, y cómo mitigar los errores que esté cometiendo. Vale, es un poquito la parte de la monitorización, ¿no? Monitorización, tenemos una métrica que hemos dicho que, sabemos que va a ocurrir, va a ir degradando, métrica como concepto, y pues bueno, tenemos dos opciones, ¿no? La de arriba, que es bueno, estamos viendo que está bajando un poco, no, nos preocupa mucho, es algo normal, pues vamos y lo arreglamos, ¿vale? Si sale bien, no hay mucho daño. El problema es, y esto nos va a ayudar a la monitorización, que lo que queremos es que no ocurra la de abajo, ¿no? Es decir, el cliente se está quejando, o alguien nos está chillando, de que no funciona nada, y pues vamos a hacer lo mismo, pero mucho más tarde y con más presión. Otro problema que tenemos, si intentamos actuar ahí abajo, es que igual el problema que había al principio se ha convertido en 25 problemas, que a ver encima cómo los desgranamos y cuál era el primero y cómo lo vamos solucionando. Conclusión, acabamos en la primera slide que hemos visto, lo tiramos todo y volvemos a empezar, volvemos a desplegar el, o sea, volvemos a entrenar, analizar los datos y es una pérdida de tiempo, ¿vale? Bueno, pues hemos ido a arreglarlo y éramos igual un poco optimistas, porque pensábamos que con MLEOPS lo teníamos todo. Es decir, bueno, ya tengo MLEOPS, tengo los pasos, ¿y dónde buscamos, no? El fallo, ¿qué está ocurriendo? Podemos ir por los diferentes pasos, pero claro, la métrica ha saltado en predicción, pues bueno, voy a ver qué hay en predicción, no está ocurriendo nada, y realmente lo que tenemos en Machine Learning es que hay mucha dependencia, ¿no? Con el tema de los datos, el entrenamiento del modelo, etcétera. Entonces, lo que no vamos a conseguir en este caso, salvo tener mucha suerte y saber que el fallo lo habíamos cometido a propósito, que a veces pasa, no nos ha dado tiempo de desarrollarlo bien y sabemos dónde va a fallar, pues tenemos ese problema. Y aquí es donde entramos con la necesidad de entender, ¿no? Es decir, queremos ir abajo. La métrica nos está indicando el error, pero yo lo que quiero es solucionarlo. A mí que me detecte es el error, está muy bien, pero lo que quiero es solucionarlo. Entonces, ahí es cuando tengo que entender, ¿no? Lo que está escondido o dar luz para poder solucionar ese problema. Vale. Le hemos preguntado, ChatGPT, es, bueno, el experto en el que confiamos y nos dice esto, ¿no? Básicamente viene un poco, yo creo, a resumir lo que hemos estado comentando, lo que queremos nosotros de ello, ¿no? Observabilidad como concepto global, la habilidad de un sistema de, bueno, pues de obtener, ¿no? Información sobre el estado interno de él. Realmente es lo que queremos, ¿no? Porque si el machine learning realmente no vamos a saber en un sistema completo qué es lo que está ocurriendo muchas veces, pero, bueno, si pudiéramos saberlo todo, que ya os adelanto que no va a poder ser, pues bueno, sabríamos dónde tenemos que tocar para arreglar, pues bueno, los errores que están ocurriendo, pero bueno, vamos a intentarlo de alguna manera. Vale, esto es a nivel general, ¿no? Observabilidad. No voy a entrar en el tema mucho del software puro, hay gente que es experta, hay muchos libros y yo no soy el experto en particular, ¿vale? Nosotros queremos centrarnos en la parte de machine learning y cómo se asemeja, digamos, a esto que queremos conseguir. Entonces, pues tendríamos por un lado los logs, ¿no? Mensajes, bueno, no estructurados, en nuestro caso un log, bueno, que nos indican, digamos, un comportamiento anómalo. En nuestro caso un log podría ser desde, no sé, el modelo no está convergiendo porque lleva media hora entrenando, por ejemplo, o ha fallado algún feature que no se está fallando, es decir, el modelo no está funcionando bien porque hay un dato que no está faltando o que tiene muchos nads, ese tipo de cosas. Las métricas que para los que trabajamos en machine learning son un poco más conocidas, ¿no? De hecho, basamos casi toda nuestra existencia en métricas y nuestras diapositivas y nuestras presentaciones en métricas y aquí, pues, por ejemplo, podría ser cómo se está comportando el modelo. Pero no solo eso, es decir, cómo se está comportando el modelo a nivel de métrica, pues, como ha comentado Sara, de precisiones y demás, sino, por ejemplo, oye, estamos tardando muchísimo más que antes en hacer las inferencias, algo estará ocurriendo, que tenemos que ver lo que es. Y por último, yo creo que es la joya de la corona, ¿no? Y realmente lo que no podríamos haber conseguido tampoco sin MLOps es la parte del traseo. Es decir, nosotros con MLOps, que es lo que decíamos que al principio cuando se trabajaba no lo podíamos hacer, tenemos la vida de, al final, de un modelo de machine learning desde que tenemos los datos o desde que evaluamos los datos que tenemos hasta que estamos haciendo predicciones. Y realmente, al final, es lo que nos interesa. Es decir, no nos interesa evaluar piezas separadas, nos interesa, porque lo vamos a necesitar, evaluar el conjunto del sistema y cómo ha ido pasando desde el principio, es decir, desde la concepción, desde la transformación de datos hasta la generación del modelo e incluso las predicciones que está generando. Bueno, no sé si os he convencido un poco, ¿no?, de la necesidad, ¿no?, de esto, pero bueno, pues vamos a suponer, ¿no?, que tenemos una alerta, alguien nos está diciendo, oye, este modelo que no tira, ¿vale?, estamos teniendo muchos errores y, pues bueno, como ahora sabemos la importancia de la observabilidad y demás, pues vamos a intentar solucionarlo. Lo primero que intentamos es hacer un reentrenamiento. Reentrenamiento es como la primera solución, ¿no?, siempre. Reentrenar, como encima lo hemos hecho con MLOps porque hemos aprendido hoy a la mañana además cómo se articulaba todo eso, pues perfecto, el problema es que esto suele ser necesario, es decir, para actualizar el modelo pero no siempre es la solución. Si los datos, por ejemplo, nuevos no aportan valor añadido, el modelo seguirá fallando. Si los datos incluso son igual de malos que al principio o peores, pues irá peor más rápido todavía. Así que seguimos teniendo un problema y ya tenemos que empezar a tener cuidado que se nos acaban las soluciones básicas, ¿vale? Entonces, nosotros como gente que trabaja en Machine Learning vamos a intentar ver las distintas piezas, las piezas que componen el sistema de Machine Learning, vamos a ver los elementos que la componen, vamos a ver qué podemos sacar o qué información podemos sacar para de aquí en adelante fijarnos en eso para entender lo que hay en el sistema al final que es en lo que vamos a basar esta observabilidad y poder mitigar estos errores que estamos obteniendo. Lo primero que se nos olvida muchas veces hacer es que cuando hablamos de métrica hemos dicho métrica es un agregado, vale, 73% de Acuras y además es que lo hemos dicho en esta charla incluso y luego diremos oye, pues la métrica de negocio va fatal, o sea, estamos perdiendo clientes por un tubo y claro, es que nosotros decimos pues un 73% tenemos, o sea, hay demasiada gente que no está contenta, yo te estoy diciendo que esto está funcionando muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Que hay diferentes subgrupos para los que estamos utilizando esto. Si está funcionando muy bien para muchos pero realmente está funcionando fatal para ciertos subgrupos, ¿no? Realmente el sistema no está funcionando bien y de hecho la pérdida de confianza de esas personas a las que les está afectando al final va a llevar a una mayor pérdida de confianza si no nos damos cuenta de esto pues al final nuestro producto o sistema de Machine Learning quedará obsoleto y no lo querrá utilizar nadie. Hay técnicas distintas técnicas para poder ver esto pues por ejemplo esto era de un árbol, ¿no? Un árbol que nos permite separar qué subconjuntos tienen más errores porque a veces decidir qué features son los que implican estos errores es complejo, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos construir árboles hay librerías para ello no preocuparse que nos van a indicar de una manera muy visual además pues bueno, por ejemplo tenemos un nodo que tiene todo errores es decir, aquí tenemos que fijarnos o incluso nosotros ser proactivos es decir, oye, tenemos un subconjunto de gente que es muy crítica para nuestro negocio así que vamos a mirar si tenemos estos errores. Vale. No me haces falta el micrófono. Nada, nada. Vale, entonces, bueno, estamos viendo que hay errores que tendríamos que identificar. Entonces, vamos a ver un poco ahora qué técnicas tenemos y que nos pueden ayudar a saber por qué estos errores están ocurriendo. En la charla que dimos por la mañana alguien del público nos hizo una pregunta sobre cómo nos podemos fiar de nuestros modelos si son explicables o no entonces este punto es donde vamos a contestar guay a la pregunta más en detalle. Bueno, la interpretabilidad es importante porque al final nos va a permitir resolver preguntas como nos podemos fiar de nuestro modelo nuestro modelo las predicciones que está haciendo son reales o no. También si tenemos dos modelos en los que nos gustaría sacar a producción podemos decidir cuál está funcionando mejor para la tarea para la que está diseñada, etc. Entonces, esto es como el punto fuerte de la explicabilidad. Dentro de los modelos de Machine Learning hay dos grandes tipos que se dividen en Glassbox, cajas transparentes y Blackbox. Los Glassbox se consideran pues los que son fácilmente interpretables por los humanos. Por ejemplo, sería una regresión lineal para los que no os suene el término simplemente tenemos una nube de puntos y la regresión lineal lo que intenta hacer es ajustar una recta a esa nube de puntos de forma que el error se reduzca. Entonces, pues sería como los problemas yo creo que bueno, igual segundo primaria es fliparse un poco pero de calcula la pendiente para ver cuánto, si estamos aquí qué pendiente hay para el siguiente punto. No faltemos a los modelos básicos por favor. No, bueno. Entonces, las cajas transparentes son las más fáciles de interpretar. ¿Qué pasa? Que los modelos recientes los de Deep Learning etcétera, redes neuronales se llaman cajas negras. ¿Por qué? Porque tenemos un input, un dato de entrada, un dato de salida y por dentro sabemos que pasan cosas pero no sabemos qué cosas pasan. Entonces, no podemos llegar a hacer una explicación acertada de qué está pasando. Pero como vamos a ver ahora hay técnicas que sí que nos permiten llegar a este punto que es donde deberíamos integrar en nuestra observabilidad. Hay dos tipos principales de explicabilidad que son la explicabilidad global y la local. La explicabilidad global responde a la pregunta de si nos podemos fiar del modelo. O sea, nosotros estaríamos en la fase de entrenamiento haciendo los diferentes modelos y decimos este modelo cumple el propósito para el que yo lo estoy diseñado y hace las predicciones en base a eso. Y luego la local. La local sería esta predicción para un individuo en concreto tiene sentido, me puedo fiar de ella. Por ejemplo, cuando ya el modelo está en producción en el caso que comentaba antes Cristian sobre ingresos creo que era, ¿no? De incomes. Sí, creo que igual hasta se me olvidó decirlo creo, pero... Bueno, ah, vale. Entonces, en el caso este si yo voy a hacer una predicción en un modelo para mí pues diría vale, el modelo en general funciona bien pero me puedo fiar en concreto para mí pues por ejemplo igual es un grupo infrarrepresentado en el conjunto de datos si no funciona bien etcétera entonces pues en la fase de producción podemos tener en cuenta estos puntos que también son importantes por ejemplo a la hora de auditar modelos. Vamos a explicar ahora la parte de global explainability y local explainability para entender por qué realmente son importantes. Esta explicabilidad además nos permite detectar posibles sesgos en nuestros conjuntos de datos explicar los resultados que obtiene el modelo y como decía antes comparar entre dos modelos para decidir cuál funciona mejor y cuál nos conviene lanzar a producción. Tenemos este ejemplo que es de un paper de Lime que es una técnica de explicabilidad y lo que pretendían era entrenar un modelo para diferenciar huskies de lobos. Entonces, bueno, pues en la fase de experimentación offline tenían unas métricas muy guays dicen lo ponemos a producción y les llega esta imagen de un husky. ¿Qué predijo el modelo? Pues el modelo predijo que realmente era un lobo y gracias a esto aquí vemos a la izquierda la imagen digamos del husky que se le pasó la otra es que era más bonita se daba mejor para la charla y la predicción del modelo o en dónde se está fijando el modelo mejor dicho y vemos que el husky desaparece completamente. ¿Por qué? Porque el modelo se está fijando en el fondo en la nieve entonces esto pues pone en evidencia que igual los datos están sesgados y de hecho pasaba esto todos los datos en los que había lobos había nieve entonces el modelo en vez de diferenciar husky de lobo diferenciaba nieve de no nieve. Esto puede quedar como anecdótico pero hay un caso real del pentágono estadounidense que también identificaba si había tanques o no en fotos y en vez de nieve o no nieve era hay sol o no. Entonces bueno los gallegos como yo salimos ganando pero los de aquí que no llueve mucho y el cielo está siempre azul más perjudicado. Otro ejemplo es de caso de imágenes también aplicado a datos médicos es el caso de detección de mamografías. Por ejemplo aquí podemos ver a la izquierda en lo que se fija un oncólogo para detectar cáncer de mama y en la derecha en lo que se está fijando este modelo. Entonces no sé vosotros pero a mí no me importaría que este modelo se usase conmigo para detectar por ejemplo un cáncer de mama en fases tempranas. Luego sí que es verdad que se necesita una revisión del médico pero para acelerar los procesos pude venir bien. Aquí tenemos otro ejemplo que es el que vamos a ver lo que decíamos cómo nos permite comparar modelos para decidir cuál sacamos a producción. Este ejemplo lo que pretendía era clasificar un texto sobre si hablaba de ateísmo o de cristianismo. Vemos que los dos predicen correctamente son dos textos que hablan de ateísmo vamos a suponer que el modelo tenía las mismas métricas entonces mirando esta imagen podríamos saber qué modelo desplegaríamos. Pues si nos fijamos en rosa están resaltadas las palabras que el modelo está usando para hacer esa predicción entonces en el de la izquierda el modelo para predecir que no es ateísta dice bueno habla de Dios nos lo resalta pero no habla de nada más que me haga pensar que es ate cristiano perdón y luego en el otro vemos que simplemente pone re me acerco porque estoy un poco veo un poco mal postin host etcétera entonces yo creo que todos nos decantaríamos a la hora de ponerla en producción por el modelo de la izquierda el de got y ya por último para acabar con un ejemplo de explicabilidad local en la parte de producción tenemos este que nos permite ver pues eso este es para un préstamo entonces vemos que cuando es una predicción para una persona particular y vemos que en lo que se está fijando sobre todo es en la edad entonces esto pues podría identificar también igual que en el caso del lobo y del husky algún sesgo en el conjunto de datos porque chirría un poco que se fije más en la edad por ejemplo que en la penúltima variable que no sé si se ve muy bien que es el dinero que tenemos en cuenta entonces a la hora de hacer un préstamo el modelo debería fijarse más en lo segundo esta parte de explicabilidad local también es muy importante como decíamos para resaltar porque nos ayuda a identificar puntos ya en producción o a la hora de hacer auditorías comentábamos también en la charla que vimos por la mañana que por ejemplo en Estados Unidos está regulado el uso de modelos para por ejemplo los préstamos y no se permite que se haga uso de modelos de Machine Learning que no permitan explicar o sea sí que pueden decidir si te dan un préstamo o no usando técnicas de Machine Learning pero tienen que ser capaces de justificar porque el modelo está diciendo si se lo damos o no se lo damos Al final todo esto que hemos contado es muy interesante porque más allá de explicar las cosas sobre que nosotros entendamos lo que está ocurriendo si realmente hemos visto eso que hay subconjuntos sobre los que está funcionando mal podemos utilizar todas estas técnicas realmente para entender por qué está funcionando mal lo hemos visto claramente en el ejemplo del lenguaje el de ateísmo cómo va a estar funcionando bien un modelo que se está fijando en esas palabras con tanta automatización igual nos hubiéramos dado cuenta hasta generar estas alertas y poder entrar a verlo estamos contando que nos pasa muchas veces también con que tenemos todos los datos disponibles siempre y de hecho decimos vamos a ver si está funcionando mal sobre la gente igual para cuando nos damos cuenta de que está funcionando mal pues ya es demasiado tarde y de hecho es que hay veces que es complicado porque si yo implemento un sistema con feedback directo en ese caso podría incurrir podría darse el caso incluso de que la información en el feedback que nos llega tampoco sea del todo correcto porque hay veces que la gente solo vota si es bueno hay gente que solo vota si algo es malo entonces ya incluso en ese caso tendríamos problemas para añadir la nueva información a nuestro sistema pero están los casos y son muchos de ellos en los que ni siquiera hay feedback directo nos podremos enterar pues porque la métrica de negocio está bajando y ahí diremos joder hay algo que no está funcionando bien pero no es que el cliente me esté diciendo esto va mal o me esté diciendo te has equivocado porque la respuesta que yo esperaba es esto nadie utiliza un sistema de machine learning para eso entonces aquí sí que podemos hacer cosas antes de llegar a ese punto cuando no tenemos tampoco ese feedback directo y uno de ellos es pues fijarnos en las distribuciones de los datos pues por ejemplo si tenemos una una distribución de los datos base en este caso por ejemplo podríamos pensar la distribución de una distribución base de las predicciones que hace nuestro modelo nosotros cuando desplegamos nuestro modelo cuando lo entrenamos además lo que estaba haciendo era pues bueno tenía cierta distribución ¿no? tantas veces la mayoría de las veces decía respondía tal número o tal categoría otras veces respondía esto y menos veces respondía otra cosa ¿no? tenemos podemos pensar una distribución de esa manera y a lo largo que va pasando el tiempo estamos monitorizando lo que lo que está respondiendo y realmente en producción no estamos viendo que no no está teniendo las mismas respuestas algo ahí tiene que estar cuanto menos es algo raro y lo podemos detectar desde el principio ¿no? podemos utilizar distintas métricas como bueno de diferencia como la divergencia de KL de distribuciones y tal pero bueno ya directamente podemos darnos cuenta de que de que algo no está ocurriendo como como se espera en nuestro sistema está detectando al final esto es un un data drift que comentamos también puede ser para los datos de entrada etcétera ¿vale? este sería un drift en los datos que obviamente va a funcionar va a hacer que el modelo no funcione correctamente pero bueno es una es una distribución pero luego hay otro drift que para este sí que vamos a necesitar las etiquetas ¿no? el feedback vamos a decir que ocurre cuando cuando realmente es que lo que está en el entorno en el que está trabajando el modelo Machine Learning ha cambiado completamente es decir la relación entre las entradas y las salidas ha cambiado por poner un ejemplo así que podamos entender es muy típico pero es el del spam ¿no? es decir vamos a suponer que tenemos un modelo que clasifica en spam o no spam pues joder cuando desplegamos el modelo al principio la relación era si el mensaje estaba hace muchos años si el mensaje estaba en mayúsculas entero era spam si salían nombres sin apellidos era spam si salía la palabra príncipe áfrica y herencia era era spam también ¿no? hoy en día no es la realidad es decir la relación entre qué características determinan que algo sea spam son distintas entonces ya no es que esté cambiando los datos sobre los que está trabajando nuestro modelo sino que está cambiando lo que está ocurriendo lo que queremos modelar por debajo entonces esto es importante tenerlo en cuenta otro ejemplo pues por ejemplo podría ser si tenemos un modelo que está trabajando en temas de e-commerce lo que funcionaba hace cinco años no funciona ahora pero no funciona porque se ha ido degradando un poco sino porque ha cambiado en el entorno en el que está trabajando ¿no? antes igual con una única variable podríamos pensar mira si es joven compra online ¿no? el modelo y si no es joven pues no eso hoy en día no te ayudaría nada es decir ha cambiado ahora todo el mundo compra online y hay otras características que yo no sé cuáles son que lo definirán pero no es esto entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque esto sí que afecta al modelo y lo veríamos reflejado pero bueno no por último es que lo hemos dejado el data drift para el final porque es como lo que siempre buscamos ¿no? observabilidad data drift tampoco porque ahora esté como de moda y con razón también el tema del data drift vayamos a pensar que todo es data drift es decir que vemos unas métricas en validación es decir que lo que viene cuando validamos el modelo una métrica buenísima lo ponemos en producción y decimos no funciona data drift no es decir el data drift lo que está implicando es que tenemos un modelo que funcionaba bien en producción cuando lo hemos desplegado y se ha ido degradando con el tiempo y es lo que nosotros tenemos que intentar ver por qué está ocurriendo si ocurre esto directamente los problemas son otros que parece que cuando sale una terminología nueva ya se nos olvidan las anteriores y es que igual pues que el sampling que estamos haciendo de los datos para entrenar el modelo pues no es el correcto los datos que estamos recopilando no son los correctos o incluso estamos dándole datos del resultado en el entrenamiento y la estamos liando ¿no? entonces ese tipo de cosas tenerlas en cuenta también porque no todo es data drift ¿vale? bueno y nada pues hemos visto yo creo varios puntos ¿no? que yo creo que son son importantes ¿no? cuando queremos mitigar fallos es decir podemos seguir estas técnicas hemos analizado los errores hemos visto cómo solucionarlos realmente y distintas y distintas técnicas esto no es todo es decir cada problema es cada problema es un mundo pero lo que queríamos dejar claro en esta charla es que las operaciones de Machine Learning están muy bien pero no son suficientes si queremos llegar ¿no? al fondo al fondo del asunto con esto también pues también creamos confianza en estos modelos ahorramos tiempo que a todos nos encanta y poquito más pero que es un mundo que está ahora mismo en auge ¿vale? entonces es verdad que hay cosas que van cambiando la gente está trabajando mucho en esto así que yo creo que esto va a surgir también de colaboración entre gente más del mundo Machine Learning y gente más de desarrollo así que oye cualquier cosa feedback que queráis dar podemos discutirlo o lo que sea porque es un tema súper interesante de acuerdo los dos mundos y vamos mejorando en esta rama que falta le hacía muchas gracias buenas ¿qué tal? mi nombre es Hishem tenía dos preguntas una relacionada a la observabilidad y una a la decadencia de las predicciones a medida que vaya pasando el tiempo la de la observabilidad es ¿cómo podría ser para ver esa data logueada? ¿necesito tener un callback en mi modelo en alguna de las capas de mi modelo para poder ver ese logueo de datos o hay otra cosa que tenga que ser para verlo? es verdad que con si no puedo utilizar este es verdad que con lo que comentamos de que hay un auge ahora hay plataformas que están intentando integrarlo directamente pero sí la idea es que ahora mismo tú vayas logueando lo que puedas tocar realmente obviamente si coges un modelo de caja negra pues podrás podrás digamos observar hasta donde puedes podrás intentar explicarlo ese tipo de cosas pero sí que es verdad que no es como tal una herramienta mágica que dices observabilidad y aparece igual en unos años sí porque ya te digo que es un campo ahora mismo que está en auge y pues nos facilitaría todas las cosas pero es verdad que bueno pues nosotros tenemos que ir viendo que nos interesa y que nos puede aportar valor para esto sí pero bueno en Google también dentro de las buenas prácticas de MLOps está como el versionado de los datasets versionado de los modelos entonces eso también nos permite pues ir viendo si varía igual podemos volver a una versión anterior que funcionaba mejor o ver qué cambios hubo en los datos y que se va registrando no un callback como tal pero el versionado digamos como si fuese un fichero en Git pero pues a nivel dataset nivel modelo y demás y la segunda y última por mi parte es acerca de la decadencia de las predicciones conforme vaya pasando el tiempo ¿está relacionado a un overfitting o eso no se da ya a ese punto de vida del modelo? Eso es lo que comentaba también sobre todo en esa última diapositiva que por eso la importancia un overfitting debería implicar que el modelo es una llegada a producción ¿vale? es decir un overfitting es un modelo que no está funcionando bien desde el principio entonces que entraría dentro de esa parte que queremos observar por supuesto pero un overfitting por ejemplo podría dar situaciones como las que ha comentado Sara en ese ejemplo que realmente se está aprendiendo que justo todos los documentos tienen que en esa categoría tienen esa palabra que no tiene nada que ver con la clasificación que queremos dar pero todos lo tienen y luego cuando lo llevásemos a avaliación eso no funcionaría o sea a despliegue eso no funcionaría obviamente entonces el overfitting en teoría va en ese paso previo al despliegue aquí es confuso también porque el despliegue hemos dicho que hay dos despliegues el del pipeline y el del modelo entonces no nos daríamos cuenta antes del despliegue del pipeline si el despliegue del modelo se ha hablado de automatización de pipeline una vez el modelo está entrenado para entrenar todo esto pero se está trabajando o sea yo no trabajo en esto yo soy software engineer yo nada que ver con es con la gente con la que nos gusta compartir en fin trabajáis también en automatización de o sea recibid un set de datos se trabaja en una pipeline específica para controlar que ese set de datos que ha venido los cambios que hay en ellos saca el blog o warning respecto a esos cambios que ha habido o sea digo respecto a los datos porque entiendo que es lo más como lo más valioso que pueda haber pero entiendo que incluso podrían haber cambios en negocio que deberían estar bueno bueno no sé si los automatizáis o no esa es mi pregunta si esa es la parte de los datos nosotros nos hemos centrado mucho en la parte de machine learning como tal pero realmente si te fijas las cosas que hemos dicho se pueden resolver en la parte de datos muchas es decir si obviamente si los datos que nos están entrando todo el rato tienen un drift porque los estamos monitorizando los datos que nos están entrando pues hay algo que no está funcionando eso no significa que el modelo no vaya a funcionar pero ya tenemos una señal de que hay algo que que no está funcionando bien claro si el esquema de los datos que está viniendo está mal ya eso ya es ya es otro cantar entonces sí que no entraba dentro de lo que estábamos comentando igual en esta charla en particular pero es obvio o sea que decir si yo monitorizo que mi sistema de machine learning desde el punto de machine learning vaya bien y todo lo que me va a llegar no está no está bien analizado o no funciona bien pues lo nuestro funciona bien y podremos ponernos la medallita pero el sistema global no va a ningún lado vamos así que obviamente hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta y con respecto a las métricas de negocio al final por ejemplo depende un poco si cambia tanto la métrica que hay que cambiar el enfoque o el alcance del modelo porque pues de repente nos interesa otra cosa no serviría pero si es el KPI que pues queremos aumentar los ingresos un 1,5% y ahora de repente un 1,7% pues sí que se puede automatizar digamos esa parte que comentábamos al principio de experimentación online para decir vale cambio esto vuelvemos a lanzar una fase de experimentación online y tu pregunta que ya me acordé de la degradación que al final es lo que dice Cristian el modelo se degrada pero no tiene tanto que ver con el overfitting sino con que la sociedad está cambiando constantemente era el ejemplo que decía Cristian por ejemplo de comprar online pues aunque nuestro modelo funciona así bien es la sociedad la que cambia y la que hace que el modelo tenga que cambiar para adaptarse también a estos cambios que estamos viendo en la sociedad y de hecho eso nuestro modelo funciona bien el sistema es lo que está lo que está funcionando mal el modelo funcionaría perfecto de hecho si tú das métricas funcionaría muy bien pero para lo que es el sistema no funciona por eso hay que diferenciar y tenemos que pensar más en sistema además en learning más allá de lo que es el modelo salir de esa cueva no funciona no funciona